Buenas noches América, Donald Trump pasará a la historia de Estados Unidos por ser el tercer presidente a quien la Cámara de Representantes votó a favor de su destitución. Lo hizo hoy con los votos de los demócratas y la oposición de la minoría republicana. Los legisladores lo acusan de abuso de poder por retener ayuda militar a un aliado, Ucrania, que necesita protegerse de Rusia, hasta que ese gobierno no se comprometiera a investigar a un rival político e influir así en las elecciones del próximo año. La segunda acusación es la obstrucción al trabajo del Congreso en investigar mostrando un desafío sin precedentes categórico e indiscriminado, según los demócratas, bloqueando múltiples citaciones. La defensa de Trump y los republicanos es que no hay pruebas suficientes en su contra y que los hechos conocidos no constituyen un motivo para su destitución y todos cierran filas con Trump. Pero eso debería ser dirimido precisamente en el juicio del Senado, en quien ahora recae la responsabilidad de tomar la decisión. Y la mayoría republicana no parece que esté por la labor. Un juicio político es sin duda un serio proceso constitucional pensado para preservar la democracia estadounidense. Y este juicio político ya está adulterado por las prisas demócratas y la obstrucción republicana. Estos días de debates y trámites legislativos, los estadounidenses y con ellos los legisladores, deberían preguntarse si el comportamiento de Trump pidiendo favores a gobiernos extranjeros para investigar a rivales políticos es aceptable. Y claramente no lo es. No lo es para Trump, como no lo sería para Barack Obama, Bill Clinton o cualquier presidente que fuera demócrata o republicano. Hoy pierden todos. La presidencia de Estados Unidos, porque puede salir indemne de un comportamiento impropio de un mandatario. El Congreso, por avanzar un juicio político sin la rigurosidad necesaria para que sea visto como no partidista. Y los dos grandes partidos de este país por anteponer sus estrategias políticas mirando más al 2020 que preservar el rol constitucional que tienen encomendado. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa extra de Estados Unidos, Bogotá y Quito. Y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es Cuestión de Querer. Es Cuestión de Poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. La primera, la noticia del día, en Estados Unidos y de repercusión internacional. La votación en la Cámara de Representantes de los artículos de juicio político al presidente Donald Trump. Con la mayoría, los demócratas han aprobado ese inicio ahora sí de juicio político y le pasan el testigo al Senado, quien a partir del próximo mes de enero se tendría que poner a la tarea de ofrecer y garantizar ese juicio justo al mandatario. No parece que vaya a ser así porque los republicanos ya han dicho que, uno, no hay evidencia suficiente, no la ven ellos, y dos, el juicio no está siendo justo para el mandatario y lo que pretenden es que pasar el trámite rápido para cerrar este capítulo que consideran una persecución y algo injusto al presidente Donald Trump. Fijémonos en la popularidad. Acabamos de conocer la encuesta de los últimos meses para que veamos en qué grado de popularidad se está moviendo Donald Trump hoy en Estados Unidos. Esto según la encuesta de SSRS y CNN. Lo que vemos es que la popularidad del mandatario, con un margen de error del 3,7%, es decir, que los números varían, pero con el margen de error sería alrededor de un 41 o 42% de popularidad, no ha variado desde el pasado mes de abril, cuando el mandatario tenía el 43% y hoy, en diciembre, mantiene ese 43%, con muy pocas variaciones. Preguntamos los estadounidenses sobre cómo creen que le va a afectar a esa popularidad al mandatario en las elecciones del próximo año. Podemos decir que hay tres grupos que la sociedad está dividida en tres bloques, casi casi idénticos. El 32% cree que va a ayudarle al mandatario en sus aspiraciones a la reelección. El 25% cree que le va a perjudicar y que no va a tener ninguna diferencia el 37%. Estos datos son relevantes porque un juicio político en Estados Unidos no tiene posibilidades de tener éxito si no hay una mayoría de estadounidenses que realmente cree que es necesario. Así pasó con Nixon, quien, frente al abismo de verse solo porque el Congreso hacía su labor y le dio la espalda, presentó su dimisión. En caso contrario, con el apoyo de la población, el Senado hubiese votado para sacar a Nixon de la Casa Blanca. Hoy Trump enfrenta una situación totalmente distinta. Los republicanos le apoyan y eso embalentona al mandatario estadounidense. Y efectivamente esa votación en el Senado genera las dudas de lo que puede pasar ahora. Vamos a buscar la voz de los expertos para conocer ese proceso. Saludamos a Joseph Malouf. El señor Malouf es abogado y es experto constitucional. Señor Malouf, gracias por estar con nosotros. Bienvenido de nuevo a Cuestión de Poder. Hoy se votó y ahora, ¿cuál es el proceso en el Senado? Bienvenido. Gracias por tenerme, Gustavo. Siempre es un placer y buenas noches. No, yo creo que ahora que se tomó el voto, el siguiente paso, por supuesto, es el juicio en el Senado. Ahora, para llegar ahí, el primer paso es que la Cámara Baja tiene que nombrar a los fiscales. Los fiscales que se van a encargar de presentar el caso en contra del presidente y eventualmente, por supuesto, el presidente va a tener el derecho de tener sus representantes defendiéndolo. Una vez eso se ha hecho, el Senado llama al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, el juez es juramentado. Después de que el juez es juramentado, el Senado completo es juramentado. Los 100 senadores se paran, levantan la mano derecha y tienen que juramentar que van a ser imparciales en este juicio y que van a hacerlo exactamente como la Constitución lo requiere. Y a una vez eso ocurra, los fiscales comienzan con sus argumentos iniciales. Por supuesto, pueden haber mociones en el Senado. Esto es una combinación entre un juicio político y un juicio criminal, en donde hay ciertos procedimientos que ocurren, pero no todos son iguales que un juicio criminal. La ley obliga hoy a los legisladores a mantener una actitud imparcial en este juicio, sea republicano o demócrata. Pero el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ya ha dicho que no tiene ninguna obligación. ¿Está violando la ley, McConnell? Bueno, mira, McConnell tiene un dilema y el dilema es que por una parte él quiere ser fiel al presidente y por otra parte está dejando un récord bien mal, un récord negativo. En donde él está indicando que él ya decidió que el presidente es inocente y que él se va a asegurar con los abogados del presidente de que el presidente sea exonerado. Ahora, yo entiendo que esto se ha convertido en una batalla política, pero ya no estamos en una batalla política. Estas no son unas elecciones. Esto es un juicio, un juicio en frente del presidente de la Corte Suprema, un juez nombrado por el presidente de Estados Unidos y un proceso serio. Así que la idea de que Mitch McConnell va a decidir el caso sin escuchar las evidencias y que Mitch McConnell va a trabajar con el jurado, y que el jurado va a trabajar con el presidente, con el acusado, no tiene sentido en un proceso criminal. Imagínate que una persona acusada de asesinato tenga que esté trabajando con el jurado para ser exonerado. Nadie lo aceptaría y esto es igual, pero eso es, o sea, no es un proceso en donde hay muchas reglas, es un proceso donde el Senado tiene el derecho de formular las reglas que creen que deberían aplicar. Así que es un poco más complicado de poder acusar a McConnell de no ser imparcial. Ahora, precisamente recordábamos que los republicanos tienen mayoría y que quieren terminar rápido con este juicio político. ¿Cómo pueden usar esa mayoría en el Senado para que el juicio termine lo antes posible? Bueno, pueden llamar un voto, los republicanos pueden llamar a un voto para desestimar los dos cargos. Ahora, la Constitución no habla de esto. La Constitución simplemente dice que una vez la Cámara Baja haya lanzado cargos de encauzamiento político, que el presidente lo recibe, que el Senado va a tener un juicio. Y típicamente un juicio envuelve testigos, documentos, pruebas, argumentos y pensar que lo van a convertir en un circo. No teniendo un juicio, creo que va a tener consecuencias negativas políticamente para los republicanos. Así que es una cosa cuidadosa. Yo creo que es mejor que Mitch McConnell permita hacer un juicio justo, donde los testigos se puedan escuchar, donde evidencias se puedan presentar, como en cualquier otro juicio, y dejar que el jurado escuche todo, y después de escuchar todo, entonces tomen una decisión correcta. Es la opinión de Joseph Malouf, es analista político y abogado experto constitucional. Señor Malouf, gracias. Feliz noche. Un placer estar con ustedes. Gracias por tenerme. Y en nuestra lectura recomendada hoy, les invitamos a profundizar en la situación política española. El artículo lo publica la revista británica The Economist, en la sección conocida como Carlo Magno. Y lleva por título, ¿Por qué Pedro Sánchez necesita un acuerdo con los separatistas catalanes? El artículo hace referencia o explica la sentencia del pasado mes de octubre que condenó a nueve líderes independentistas catalanes a años de prisión. El que más tiene trece, el que menos tiene dos. Esos líderes independentistas y esas condenas generaron una protesta y la radicalización de esos partidos soberanistas catalanes que buscan hacerle un pulso al gobierno de Madrid. La abstención del partido Esquerra Republicana de Cataluña, que es el partido mayoritario y el que está más a favor de ese proceso de independencia, es necesario para que Pedro Sánchez, tras anunciar su acuerdo con Podemos, alcance la presidencia del gobierno y se eviten nuevas elecciones. Pero la realidad política española hoy tiene como uno de los ejes fundamentales la realidad catalana y ese conflicto catalán, uno y dos, la fragmentación de los partidos. Si antes en España había dos grandes partidos que se alternaban, hoy, para que vean la diferencia, hay dieciséis partidos distintos que forman parte de ese parlamento. El The Economist recuerda que un acuerdo con los catalanes, ahora que ya no hay un periodo electoral, normalizaría la situación política en Cataluña y en España y contribuiría a eliminar el tema catalán de la constante riña política en España. Un retorno a la normalidad en Cataluña, que reduciría su notoriedad como cuestión electoral, debería beneficiar tanto al Partido Popular como a los socialistas. Tomará tiempo y muchos pequeños pasos. Las conversaciones actuales pueden fallar y España podría enfrentar otras elecciones. Pero es más probable que lleguen a marcar el final del conflicto catalán en su forma reciente y aguda. Ya regresamos. Continuamos en cuestión de poder. Son 30.000 médicos cubanos distribuidos en 67 países. Los países forman parte de las misiones cubanas una herramienta llamada diplomática del régimen cubano para influir en países con un objetivo que parece muy loable. Ayudar a los pobres a que tengan acceso a servicios sanitarios de calidad. Pero ¿qué se esconde detrás de esta herramienta? ¿Es utilizada solo para prestar esos servicios de atención médica? ¿O hay más? Hoy la Organización de Estados Americanos, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, llevó a cabo un evento en su sede aquí en Washington, en el que se analizó esas misiones con este sugerente título. La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas. Participaron hasta una decena de expertos. Tres de ellos están hoy con nosotros. Les saludo. Carlos Ponce es miembro de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Señor Ponce, buenas noches. Gracias. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña María Berlau. La señora Berlau es la directora ejecutiva de la iniciativa Archivo Cuba. Señora Berlau, gracias. Gracias por tenernos. Por acompañarnos. Y la médico, una médico cubana que trabajó en esas misiones, la señora Dania Cao Quintero, también nos acompaña. Señora Cao Quintero, gracias por estar en NTN24. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar con usted esta conversación para que nos ayude a comprender qué es ser médico en misión cubana. ¿Dónde estuvo usted? Bueno, yo soy graduada en Cuba en el año 1994 y en el año 2002 salí por primera vez a cumplir misión internacionalista en Haití. Allí siempre nos pusieron en zonas de difícil acceso, sobre todo los médicos primarios, los médicos de atención primaria. ¿Zonas de difícil acceso refiere a zonas remotas dentro del país? Zonas remotas, sin corriente, sin agua, muy difícil de llegar, o sea, nosotros no podíamos bajar al hospital con frecuencia. Pero déjame preguntarle antes, ¿usted se enroló en ese programa por voluntad propia? Sí, casi todos nos enrolamos por voluntad propia, por el hecho que es la única manera de uno poder tener una mejoría económica para nosotros y para la familia. ¿Cuánto les pagan? Bueno, eso es en dependencia de la misión donde esté y tiene mucha variación en dependencia del periodo en que uno se enrole y depende del país también. Todos los lugares pagan igual. ¿Cuánto cobraba? En el caso de Haití nos pagaban según a como estuviera el dólar y ya te digo que tenía variación. Y teníamos algunos beneficios como poder llevar paquetería al final de la misión y demás que quizás a uno lo embullaban más o uno decidía más porque ya te digo era la única forma de uno poder mejorar económicamente. Y nunca nos interesó mucho o nunca nos dieron nunca la luz de cuánto era que pagaban o cuánto recibía. O sea, eso era algo incierto. Recibíamos el salario y ya no preguntábamos más nada. Pero para que podamos tener la comparativa, un médico en Cuba en dólares americanos, ¿cuánto cobra y cuánto cobraba usted? Ah, bueno. En ese caso en Cuba, porque había variaciones en el salario también, podríamos cobrar 8 o 10 dólares cuando aquello, mensual. Y en el caso de la misión sí ya era un poco más. ¿12, 13? Mucho más. Pero no mucho más, ¿entiendes? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 12, 13 dólares? No, estamos hablando aproximadamente. Ajá. No era mucho más. Al final de la misión te daban como una compensación por ese año, pero por ese año o dos años que uno estuviera, según el tiempo que estuviese en el país. Claro, pero la compensación se la dejen secuestrada. Sí, es una cuenta congelada. La compensación mientras ellos están en misión, se dejan en una cuenta congelada para que ellos no puedan salirse de la misión. Le dejan la familia además en Cuba. Mientras el gobierno cobra a veces 2.600, 3.000 dólares, o en los casos de países árabes, 9, 10.000 dólares por cada uno de ellos, a ellos mensuales. A ellos les están pagando en una cuenta congelada para que no puedan retirarse. Le pagan 50, le pagan 500. Depende de la misión, pero la plata se la dejan congelada para mantenerles el salario secuestrado y le dan algo para sobrevivir en el país. Pero en Haití en específico, otro médico que estuvo en ese tiempo, me pareció que me dijo que eran 100 dólares al mes, más o menos. Que eso para Cuba es muchas veces más el salario, pero para cualquier país eso es una barbaridad. Claro, déjame aquí jugar de abogado del diablo. Yo conozco, por ejemplo, becas en España para estudiantes que vayan a hacer estudios internacionales, allí donde quieran, donde sean aceptados, con esa beca oficial. Y la beca lo que les dice es, si usted una vez terminó sus estudios, regresa a España, se le paga toda la beca. Si usted no regresa, tiene que pagar la mitad. Uno podría decir, oiga, es un chantaje, yo puedo trabajar en el ámbito internacional, pero es legítimo que esa organización diga, yo quiero traer el talento de vuelta a mi país. Cuando yo le escucho, digo, si usted cobra 8 en Cuba y le pagan 100, la manera de que el gobierno quiera que el talento que ha salido regrese, y estoy haciendo de abogado del diablo. Es eso. Y usted lo sabe de antemano. Por lo tanto, usted acepta esas normas y se va. ¿Por qué está mal? ¿Le puedo contestar? Claro, claro. En el caso de una beca, el Estado está haciendo una inversión en su educación. En el caso de un médico cubano o de un enfermero técnico, porque son de distinto tipo, el Estado está explotando esa fuerza laboral, porque por ese médico recibe muchas veces más el salario que ese médico está cumpliendo con un servicio muy fuerte, porque hacen guardia, o sea, están sometidos a un régimen laboral muy fuerte. Entonces, es una explotación. No tienen por qué retenerle su salario si se lo ganó. Además, te retienen el pasaporte, te retienen la familia, no te la dejan que tú te la lleves porque te la dejan secuestrada en Cuba. Y sería bueno que ella comente un poquito el término que utilizan. Cuando ellos tratan de irse de la misión, los empiezan a buscar por todos lados. No, tratan de llevárselos de vuelta a Cuba, a pesar de que se estén escapando para otro país, tratan de recuperarlos y llevárselos otra vez porque no quieren perder su inversión. ¿Y eso lo hacen con la connivencia de los países que reciben esas misiones? Claro. O sea, en el caso, por ejemplo, de Brasil, con Lula, porque Jair Bolsonaro ha aplicado una política distinta, Lula, según sus palabras, señor Ponce, cuando Cuba decidía que el médico X tenía que regresar, ¿Cuba garantizaba que la seguridad, las fuerzas de seguridad del Estado, ese médico fuese físicamente llevado a Cuba de vuelta? No. En el caso de Brasil, el programa empezó en el 2013 con Dilma Rousseff, después de Lula. Y en el caso de Brasil no es como el caso de Venezuela, hubo otros países aliados como Bolivia, Ecuador, y otros países de África donde hay más alianza y control. En el caso de Brasil, yo creo que los médicos estaban bastante libres de abandonar la misión sin ser reprimidos localmente. Había algo de eso, ¿no? Todo depende del país. Y al principio le dieron la posibilidad de que podían reunificarse con la familia. Muchos tuvieron la posibilidad de llevarse con ellos a toda la familia. Que fue al principio, al principio, y aprovecharon esa oportunidad para entonces emigrar. En Brasil, porque hubo tanta presión popular y de la prensa y demás, Cuba dio una serie de beneficios que no dio en otros países, y entre ellos era que podía la familia venir a visitar por un periodo corto. Pero muchos aprovecharon ahí de quedarse porque ya habían sacado a la familia. Ella, por ejemplo, está regulada, y los médicos que abandonan misión, y como mínimo no pueden regresar a Cuba por ocho años, y no ha visto a su familia. ¿Usted decidió abandonar las misiones estando dónde? ¿En Haití? En Venezuela. Nosotros, la misión de Haití era por dos años. Cuando llevábamos un año y cuatro meses, nos hacen una reunión, porque ya se abría el proceso de barrio dentro de Venezuela. Era importante dar un impacto, y entonces necesitaban médicos de experiencia, un poquito con más años de servicio, y nos plantearon la posibilidad de sí o sí de sacarnos de Haití para cubrir esos espacios en Venezuela. En mi caso particular, nos ubicaron en el estado Zulia, y siempre nos dieron la información de que era un estado muy difícil, porque reinaba la oposición, que dentro de la misión en Venezuela era una misión más, o sea, una misión con más peso y más especial. Mentira, no. Éramos igual que todos los demás, pero bueno. Era la conciencia que nos hicieron para que el trabajo de nosotros, o quizás nos sintiéramos más comprometidos con el trabajo que había que hacer allí. Era una sola virgen. En octubre del 2013 fuimos los primeros médicos que entramos a esa zona. Pasamos de todo porque la población nos repudiaba, ¿ves? Nos decían que no éramos médicos, que éramos militares, que íbamos cargados de dólares y de armas para afrontar el gobierno opositor, etc. Y mucha gente se lo creyeron. Incluso nos costó trabajo que nos aceptaran y todavía hay personas que nunca aceptaron esa posición, ¿ves? En conversaciones previas aquí en este programa he hablado con analistas que aseguraban que esos médicos cubanos recibían formación que no era estrictamente médica y que podía tener contenido de acciones militares, de insurrección, de contribuir a la inteligencia cubana con su trabajo de una manera subversiva, trabajando como médicos. Toda esa creencia que usted está diciendo que algunos de los posibles pacientes que usted podía tener decían y creían. ¿Usted recibió algún tipo de formación diplomática, militar, de uso de armas, estando en Cuba antes de comenzar esas misiones? Bueno, nosotros recibimos capacitación sobre todo del sentido médico, pero en Cuba estamos preparados constantemente para cualquier situación militar, porque eso no se le puede negar a nadie. ¿Qué quiere decir estar constantemente preparado? Porque desde los estudios, en el bachillero, nos dan asignaturas que es de preparación militar, después estamos pertenecientes a unas brigadas que también recibíamos adiestramiento y cómo entrenarnos. Eso es algo normal, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es algo que no... En La Habana sí recibimos un periodo de entrenamiento, sobre todo porque nos íbamos a enfrentar a enfermedades y a cosas que, además de que las habíamos estudiado, no es lo mismo enfrentarlo en la realidad. Y después, cuando la época de nosotros, los primeros grupos que salieron, Fidel daba la despedida de esos grupos y ahí, por supuesto, nos daba el grado de conciencia, nos hacía creer o nos explicaba la importancia que teníamos nosotros en el peso de mantener una conducta ejemplarizante en este país por el peso que significaba para Cuba de su mejoría económica, de la familia, de más y demás. Pero puedo añadir a eso, sí, ese tema, porque ella, por supuesto, ella es una médica legítima, pero Cuba, como recluta su dirección de inteligencia, es que ellos ponen médicos que entrenan como oficiales de inteligencia y sirven como médicos comunes y corrientes, ¿no? Que hacen un trabajo en coordinación con la estrategia de inteligencia del país, de espiar, de coger información. Pero las misiones llevan mucho personal, que no es personal médico de por sí. Y de hecho, muchos de los técnicos que se entrenan para manejar equipos y son gente de inteligencia. Los choferes, los administradores, los jurídicos, como le llaman, esa es la gente que está más capacitada para hacer esa función. Usted recibió instrucciones solicitando la información que no era estrictamente médica, o incluso de pacientes que tenía que ser información confidencial para que fuera enviada a Cuba. Sí teníamos que participar. En nuestro censo nosotros teníamos que tener bien identificada la familia con el grado de si estaba en la derecha, si estaba en la izquierda. Teníamos que hacer una atención especial con esas personas. Nosotros trabajamos en zonas de difícil acceso, o sea, de muy baja clase. Yo trabajé siempre en zonas indígenas. Entonces era muy fácil de manipular o quizás de explicarles a esa persona que lo correcto era la revolución, lo que nosotros estábamos haciendo. Como ellos de verdad fueron beneficiados, porque no puedo decir que no, era muy fácil de uno incluirlo. Nosotros teníamos que tenerlos bien identificados. En el caso de las elecciones teníamos que jugar un rol principal y garantizar que esas personas fueran a votar. Después cuando empezaron a surgir otras misiones teníamos que apoyarlas para que el gran peso cayera sobre el proceso revolucionario que se estaba llevando en Venezuela. O sea, ustedes tenían una injerencia en la política interna. De forma indirecta. Yo diría que de forma muy directa. Bueno, en el caso que nos explicaban a nosotros. De forma muy indirecta, pero era convenciéndolos de que el proceso de nosotros era lo ideal. Tengo que irme a una primera pausa. Le quiero preguntar, la gente que usted identificaba como personas que no eran afectas al régimen de Nicolás Maduro, ¿qué trato diferencial les ofrecían ustedes? ¿Cómo las marginaban? ¿Recibieron algún tipo de marginación? Al principio no, pero ya después, al final de la misión, sí se estaba teniendo conducta diferenciada con esas personas. ¿Qué tipo de diferencia? Habían lugares, eso era por territorio, habían lugares que ya el mismo Consejo Comunal, que es como decir los líderes del barrio, impedían que esas personas asistieran a la consulta o recibieran beneficios directos del Estado. O sea, se les negaba a los que no eran ideológicamente afectos la atención médica. Se les negaba a las misiones. Después, cuando empezaron a aparecer, ya al final, casi antes de yo decidir irme, cuando empezaron a aparecer las ayudas por las bolsas del CLAP, ya se les negaban las bolsas a esas personas y ya se tenían, o sea, aparte. Ya se empezaron a dividir la... Al principio se trató que no y siempre nos decían que había que tratarlos iguales, demás y demás. Pero ya después, con nosotros y el resto de las misiones, se vio la diferencia. Lo que estoy viendo aquí es que al tratarlos a todos iguales recogían la información y cuando tenían toda la información recogida, entonces les decían segmenten, porque ya saben quiénes son los que votan a un partido o los que votan a otro. Además, ya estaban identificados los que eran radicales y los que uno podía... Qué perverso, ¿no creen? ¿Algún comentario que te estira la pausa? No, este es un sistema. Es que lo que la gente no termina de entender, este es un sistema económico para darle gran parte del ingreso a Cuba, pero de explotación, de esclavismo, para... Hablamos de casi 100.000, porque estamos hablando de la familia, y estamos hablando de los hijos, estamos hablando que los hijos se quedan retenidos en Cuba. Estamos hablando de todo un sistema perverso de represión, de esclavismo, para mantener un régimen y además mantener una red de espionaje en diferentes países. Quería añadir sobre eso que tengo en mi poder una información de hace poco tiempo, en Venezuela se pasó una directriz, de que el tipo de sangre de los venezolanos, aparte de toda la información que tienen, los médicos están mandando para Cuba el tipo de sangre de los pacientes que atienden los cubanos. Eso es información privada de un paciente. Seguro, pero a ese nivel, o sea, coopera la misión médica, porque en Venezuela Cuba ha recogido toda la data de los ciudadanos, hasta el tipo de sangre tienen los médicos que mandan para Cuba. La oscura realidad de las misiones médicas cubanas, el tema en el que hoy nos estamos enfocando aquí en cuestión de poder. Vamos a una primera pausa. Al volver hablamos con el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, el señor Carlos Trujillo, quien está teniendo un papel activo como parte de esta administración estadounidense para hacer frente a estas misiones médicas. Ya regresamos. Seguimos en cuestión de poder analizando las misiones médicas cubanas, esa oscura realidad que hoy en la Organización de Estados Americanos intentó ponerse un poquito de luz con la participación de expertos, algunos de los cuales nos acompañan hoy. Carlos Ponce, que es de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, la señora María Verlau, que es directora ejecutiva de Archivo Cuba, y la médico que participó en esas misiones, médico cubano, Dania Cao Quintero. A esta hora quiero saludar al embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, el señor Carlos Trujillo. Señor Trujillo, gracias por estar con nosotros aquí en cuestión de poder. Le querría preguntar, para que nos ayudara a comprender qué papel, qué rol está jugando Estados Unidos para terminar con esa influencia de esas misiones con, como veíamos, alto contenido político. Bueno, lo que hemos visto es que las misiones son esclavitud humana que están ocurriendo por todas las Américas en varios países del mundo. Nosotros estamos trabajando con muchos de los médicos que están reclamando hacia el gobierno cubano por la esclavitud que han sufrido por este programa y pidiéndole a los países amigos de los Estados Unidos, los países que sí respetan los derechos humanos, que ya paren de imponer estos programas de médicos. Embajador Trujillo, ¿qué es lo que más les preocupa de este programa? Son las condiciones en las cuales viven los médicos. Los médicos le pagan muy, muy poco, no pueden traer a sus familiares. Muchos dicen del fraude que están ocurriendo en estos programas, de los medicamentos y la falta de entrenamiento que tienen los mismos profesionales. Y a la misma vez hemos visto las condiciones en las cuales son sujetos estos médicos. Diversos analistas acusan al gobierno de Cuba de utilizar este programa para actividades subversivas o de injerencia. ¿Tienen ustedes pruebas que justifiquen o que ratifiquen esas acusaciones? Sin duda, hemos visto las evidencias en el programa que tuvieron con Pajo, con el sistema interamericano de salud, en cual por cada dos médicos había un técnico de inteligencia que era para no solo controlarlo a los médicos y su movimiento, pero también para infiltrar al país vecino en cual estaban trabajando los médicos. Diversos gobiernos de América Latina tienen hoy esos programas en sus territorios, esos programas de médicos cubanos. ¿Cómo van a prevenir ustedes que en cambios de gobierno, como se produjo por ejemplo en México o en Argentina este mes de diciembre, no se implanten, no entren esos nuevos programas dentro de esos territorios nacionales? Bueno, lo que hemos visto y muchos de esos países, de los países más grandes de la región, muchos de estos programas son ilegales porque tienen sus propias restricciones en esos países sobre cuál, qué persona puede practicar la medicina, ejercer en sus países. Pero también hemos visto la falta de calidad de cuidado y más que nada el sufrimiento humano de los médicos que son esforzados de sus casas a ir a un país extranjero, a trabajar por un salario muy, muy poco y la mayoría de la ganancia se lo queda al gobierno cubano. En Argentina acaba de cambiar el gobierno, pero en el caso de México, que ya lleva un año el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿tienen ustedes constancia de si ya han entrado esas misiones cubanas al territorio mexicano? Hemos tenido informes que en ciertos municipios, en ciertos estados de México hay esas misiones, pero tenemos esperanza que, como hemos visto en Bolivia, hemos visto en Brasil, hemos visto en Ecuador y varios otros países que estamos trabajando con ellos que van a anunciar, que van a cancelar los programas de más médicos con el régimen cubano. Es Carlos Trujillo, es el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Señor Trujillo, gracias, feliz noche. Muchas gracias por tenerme. Señor Ponce, ¿es fundamental el rol que juega Estados Unidos en la lucha para terminar con esta influencia? Sí, bueno, yo considero que es fundamental porque está logrando hacer incidencia diplomática para exponer lo que ha venido pasando por varias décadas, como este caso de esclavismo ha pasado por la cara de todo el mundo, sin que se haya hecho nada al respecto. Estados Unidos ha apoyado un poco lo que es la exposición activamente la administración está en esa. Pero hay otros gobiernos. El gobierno de Brasil simplemente le dijo a los médicos cubanos, los están explotando. Gobierno de Cuba, dejemos los médicos acá, pero vamos a pagarles todo el salario. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Cuba? El gobierno de Cuba retiró a los médicos y los obligó a irse porque no estaba dispuesto a pagarles su salario. El gobierno de Bolivia también decidió terminar este programa porque simplemente es de explotación y de espionaje. Gobierno de Ecuador, esperemos que pase lo mismo, ojalá que en Uruguay, que no entren a la Argentina, que es lo que... Y Estados Unidos lo que puede seguir haciendo es ese rol diplomático, de seguir exponiéndolo y de que los países no se oculten detrás de un falso programa de salud que no existe y en base a objetivos ideológicos y poder que los médicos cubanos... Porque esto no es en contra de los médicos cubanos. Esto es para que precisamente se les libera a estos médicos de los compromisos que se les están, se les pague salario justo y no se les explote. ¿Usted cree que Estados Unidos lucha para terminar con esas misiones y da el apoyo que necesitan los médicos? Yo creo que los médicos necesitan también... Igual que Estados Unidos está ahorita haciendo este trabajo diplomático, yo creo que los médicos necesitan mucho más apoyo. Cuando llegan a Estados Unidos y logran escapar, están trabajando repartiendo pizza o a veces ni siquiera trabajando. Los que se han ido de la frontera para Colombia-Venezuela son unos inmigrantes más huyendo de Venezuela y que están pasando trabajo en Colombia. Ellos necesitan también el apoyo para poder sobrevivir. Son médicos. Muchos de ellos no son buenos, pero hay otros que sí son muy buenos, que podrían estar trabajando en algunos países, dando ese mismo servicio médico y recibiendo juicios justos. ¿Usted recibió apoyo de Estados Unidos? Lamento decir que no, porque yo cuando me presenté a la embajada americana en Caracas para solicitar que se me evaluara para el permiso de parole como médico desertor, ya yo tenía información con otros médicos que habían venido, qué era lo que tenía que llevar, los documentos que tenía que llevar y demás, y traté de ir lo más completa posible. Ahí me atendieron, había muchos para presentarse, médicos, odontólogos, fisiatras, que no tenían la misma valoración de los médicos y odontólogos, pero también se les daba su ayuda. Y me entregaron un documento con todo lo que tenía que entregar y que debía sacar un apoyo y me envía internet para yo ir con mi expediente completo. Fui lo más completa posible, lo entregué, incluso ya en ese tiempo estaban teniendo problemas los médicos con la visa en la mano que presentaban para volar por Venezuela y ya no lo estaban haciendo, se iban directo para Bogotá y volaban por Colombia. De verdad que yo estaba casi que 100% segura que se me iba a aprobar la visa cuando recibo el e-mail que no, que se me había denegado el caso, que tenía derecho a una revisión. ¿Qué argumentos me daban? Por falta de prueba. ¿Pruebas de qué tipo? Ahí debíamos entregar fotocopia del pasaporte con que entrábamos a la misión, fotocopia de los títulos. Perdón, pero el pasaporte, ustedes lo han dicho antes, estaba retenido. ¿Qué pasaporte podía presentar usted si no tenían retenido? Bueno, porque al principio nos retenían el pasaporte, pero ya en los últimos grupos que entramos, por problemas de quizás mala interpretación, para que no se tuviera tanto denuncia en contra de por qué nos quitaban el pasaporte, ya lo estaban dando, pero le ponían un sello rojo que decía solamente para uso de misión. O sea, con ese pasaporte tú no lo podías usar para trasladarte a ningún otro lugar. ¿Ves? Entonces, yo tenía, además, apenas a nosotros nos daban el pasaporte, yo siempre tuve la costumbre de sacar varias fotocopias, porque podía ser atracado, podía ser... Era muy frecuente que las personas perdían sus documentos. ¿Cómo llegó usted a Estados Unidos? Ahí me denegan el permiso, yo empecé a... Hice la prórroga, me volvieron a decir que no tenía suficientes pruebas, y allí mismo la embajada, con unas venezolanas, me dijeron que ya yo no podía presentarme en más ningún país, que tenía que... La única asociación que me podía ayudar era Solidaridad Sin Fronteras. Empezamos a hacer reclamaciones, yo empecé a escribir, al no recibir ayuda, me fui por Colombia, de forma normal, como pasaban todos los cubanos, tuve que pasar selva, tuve que pasar país por país, unas veces a pie, otras en caballo, otras en carros escondidas, etcétera, etcétera, exponiendo mi vida al 100%, porque no sabía si iba a llegar, gracias a Dios, y pude llegar, me presenté en la frontera de México, y cuando eso todavía no habían quitado la ley, hoy hace precisamente tres años que pasé la frontera. A ver, tengo que ir cerrando el bloque, le pido que me ayude en la síntesis. Usted está en Bogotá, en Caracas, o en Zulia, se va a Caracas, a la embajada, se lo deniegan, y con una organización, usted cruza la frontera de Venezuela con Colombia, y de Colombia, ¿cómo llega la frontera con México? Caminando por el centro. Caminando. Pero, caminando todo Centroamérica. En lancha, en lancha, como hace mucho tiempo. Todo Centroamérica, caminando en lancha, en burro, caballo, y autobús. Y me presenté a la frontera como, como, pidiendo asilo político, o sea, como una persona normal. Parece ser que en esa época, ella cuenta que los médicos, y los que fueron a solicitar el programa, de lo que se llama Cuba Medical Program, los negaron a todos. Parece que había personal local, que estaba, tiene que haber estado en conciliación, con el gobierno cubano, y eso pasa en La Habana también. Termino ya, le pregunto, por la familia que usted tiene en Cuba. ¿Ha recibido algún tipo de represalia, por el hecho de que usted haya desertado? Bueno, da la casualidad que cuando yo deserté, mi hijo mayor estaba cursando el servicio militar obligatorio en Cuba, y sí tuvo bastantes situaciones difíciles en ese aspecto. Ya después, no, él pudo venir para acá, por Ecuador, también aprovechó la vía, y ya después, con los demás familiares, no han tenido situaciones de represión. Dania Cao Quintero, médica cubana, participó en las misiones, decidió desertar, hoy ha participado en ese evento en la Organización de Estados Americanos, donde también han estado las voces y los análisis y puntos de vista de Carlos Ponce, de la Fundación Víctimas del Comunismo, y de la señora María Berlau, que es directora ejecutiva de la Organización Archivo Cuba. Gracias por haber compartido estos puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy, los United Tacos of America, o los Tacos Unidos de América. ¿Y esto es una serie? Esto es una serie que estrenó en octubre y que ahora está disponible en iTunes y en Amazon Prime Video. Y supongo que es de humor. No es de humor. Esta serie es protagonizada por dos autodenominados tacos periodistas. Unos expertos en tacos, ¿no? Tacos, la comida mexicana. O sea que son periodistas. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y el primer mensaje que hemos seleccionado hace referencia al juicio político al presidente Donald Trump y a las diferencias de demócratas y republicanos respecto de ese juicio político. Esto opinan en las redes. Nunca podré entenderles. Si la propuesta socialista es mejor y congruente con los anhelos de la naturaleza humana, ¿por qué sus opciones de izquierda no esperan ganar las próximas elecciones? ¿Por qué no mejor aseguran un proceso electoral justo y transparente? ¿Cuál es el miedo? La respuesta seguramente se la tendrían que dar los legisladores, pero se mezclan varios elementos y sobre todo me atrevería a decir que hay uno y es la desconfianza que hoy existe entre los dos grandes partidos que antaño no era tal y que permitía que hubiese acuerdos de los partidos pensando en Estados Unidos. Bueno, en el fondo, en el fondo, todo este proceso, como dice usted o lo sugiere, terminarán en esas elecciones en las que el pueblo que es soberano acabará decidiendo si da la opción al presidente Trump de continuar o le retira la confianza. Más mensajes, este como consecuencia de nuestro editorial de ayer sobre Nicaragua y el nepotismo y la ausencia de calidad democrática, si se puede decir así, en Nicaragua. Gustavo Alegret, ¿y usted qué opina de Chile, Colombia y Bolivia donde verdaderamente están asesinando y reprimiendo al pueblo a mano de gobiernos de derecha fascista? ¿Y qué opina del bloqueo inhumano impuesto por los yanquis a Cuba y Venezuela? Gracias por invitarme. La verdad sería largo, pero brevemente le digo que en Chile, en Bolivia, en Colombia, la situación no es comparable a la de Nicaragua. Se lo digo personalmente porque sí, yo estuve en Nicaragua y la represión en Nicaragua es brutal y silenciosa. Solo le digo que la cifra de muertos es de 300. Es superior los muertos que hay en Nicaragua a los muertos que ha habido en Venezuela por esa represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ahí sí le digo que tiene razón, lo que pasa en Nicaragua sí es comparable, en ausencia de democracia, en represión, en acallar voces de la diversidad y de la oposición a Venezuela y también a Cuba, desgraciadamente. Por eso, a los tres, a esos tres, a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, habitualmente los ponemos en el mismo saco. Qué triste, ¿no? Más mensajes. Los médicos cubanos que salen a trabajar al exterior y tienen familia en la isla, ¿qué van a decir del régimen comunista? El que habla sufrirá las consecuencias. El resto fue adoctrinado de pequeño y quien llega al grado universitario pasó todos los filtros posibles. Una descripción usted hace de esos médicos cubanos. Hoy en el programa escuchamos precisamente la voz de uno de ellos, que nos contaba su experiencia y confirmaban los peores pronósticos. Esa manipulación de quien intenta aferrarse, enrolarse, como decían, a ese programa, buscando un futuro mejor y acaban siendo utilizados, mal utilizados, por parte del régimen cubano para desestabilizar. NTN24 y aquí en cuestión de poder hemos intentado comprender un poquito mejor ese programa y lo que se esconde detrás de él. Así terminamos. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Mañana volvemos. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!